hola chicos cómo están este otro vídeo de house kids espacios de house kids espero estén bien y tenemos una pequeña historia para ustedes hay que seguir aprendiendo de jesús aunque no podamos estar reunidos como en una iglesia en un lugar podemos seguir estando juntos si por medio de todo lo que podamos hacer espero se le hayan pasado bien esta semana y el día de hoy yo los saludos silvana los saludos silvana está allá atrás hola y queremos platicarles algo algo que nos que nos gustó mucho y queremos enseñarles como pueden ver estamos afuera en el exterior en el exterior y estábamos viendo esto de aquí atrás podemos acercar la cámara exactamente son unas pequeñas flores y en la biblia hay un versículo de unas flores que es lo que vamos a hablar el día de hoy pero antes que piensen si oramos así que cierra tus ojos ahí donde está así señor gracias por ese día gracias porque tú eres bueno gracias por la naturaleza por las flores por los árboles por los animales por el cielo por las aves por toda tu creación lo que tú haces es bueno y gracias por amarnos como nos amamos en el nombre de jesús amén muy bien chicos ahora acuérdense de lo que son las tres cosas más importantes si las tres cosas más importantes cuéntense que la primer cosa es amar a dios siempre hablamos aprendemos a amar a dios la segunda obedecer a todos si obedecer a tus maestros obedecer a tus papás obedecer a tus tíos a tus abuelos obedecer sale a tus adultos mayores y respetar a todos y a todas primos hermanos vecinos amigos a todos exactamente a todas las tres cosas importantes es house kit siempre lo vamos a seguir viendo y entonces como les decía había una pequeña historia en la biblia que es sobre si sobre las flores y decía dios hablaba sobre dos cosas sobre las pájaros y sobre las flores y decía exactamente que estas flores ellas no se preocupan si no se preocupan en cómo van a crecer no se preocupan en cómo van a tomar el color morado que tienen en cómo van a salir sus hojas en cómo van a salir sus frutitas sí y que los pájaros no se preocupan de que hoy que voy a comer me haré un sándwich o me haré un cereal si ellos siempre encuentran comida y a veces nosotros nos preocupamos de más tal vez te preocupas que no has podido salir tal vez te preocupa que ya viene tu cumpleaños y sigues acá en tu casa tal vez te preocupa que cuando vas a regresar a la escuela tal vez te preocupa que cuando vas a poder ir al cine y tal vez a veces te pones de mal humor y te pones todo enojado pero dios nos quiere decir hoy que no te preocupes porque él está contigo él te cuida y él decía en la biblia decía si las hojas si las flores si los animales y los pájaros no se preocupan por el día tú no tienes que preocuparte porque dice que si dios cuida de las flores y dios cuida de los pájaros y de los animales dios va a cuidar de ti así que lo que queremos enseñarte hoy es que dios siempre va a cuidar de ti y no sólo de ti va a cuidar de tus papás va a cuidar de tu casa va a cuidar de todas tus cosas va a cuidarte ahora en esta cuarentena con el cobit no hay que preocuparnos de más simplemente hay que tener fe hay que confiar en dios ok y y ahora tenemos lo que es el versículo que queremos que sea de esta semana que lo estés recordando que lo estés este practicando que lo estés repitiendo ahí con tus papás con tus hermanos con tus primos y el versículo nos va a ayudar si van a hacerlos así que se los voy a mostrar para que se los diga hola niños muy bien el versículo de esta semana lo podemos encontrar en la biblia en lucas 12 31 y dice busquen el reino de dios y todo lo demás se nos dará ok así que como lo buscamos orando buscando a dios conociendo su corazón conociendo su palabra y todo lo que él tiene para nosotros que yo sé que son cosas tan increíbles nos las va a dar así que recuerden esta semana estudiemos lucas 12 31 les mando muchos saludos y besos muy bien chicos así es así que ese es el versículo ok busquemos a dios si confiemos en dios dios nos va a cuidar siempre no tengamos miedo no tengamos que preocuparnos simplemente hay que amar a dios porque él nos amó a nosotros primero y amar a todos los demás y siempre estar tranquilos así que es el vídeo recuerden dios nos cuida así como cuida las flores así como cuida los animales dios aún más con más amor nos va a cuidar a nosotros y ese es el vídeo de hoy ese es el vídeo de house kids así que vamos a orar para terminar y señor gracias por este día gracias por este vídeo gracias porque tú hoy nos enseñaste que siempre 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 nos vas a cuidar y que nos amas con todo tu amor y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas te amamos en el nombre de jesús amén muy bien chicos recuerden las ofrendas recuerden que pueden estar guardando un poco de dinero y darlo a sus papás y sus papás te van a mandar a cada house así que pásenla bien y disfruten un domingo que onda chicos aparte pensaron que no iba a haber versus siempre tiene que haber versus así que el versus va a ser con silvana y vamos a lanzar una moneda si una moneda y el que gane se va a librar de hacer el reto que es de lanzarse de la colina así que voy a lanzar la moneda yo pido sol ella pidió sol yo pedí águila y salió salió sol así es así que ella ganó y yo soy el que pierdo ella decide entonces me voy a tener que lanzar de la colina así que vamos chicos muy bien chicos tengan una buena semana y esto fue espacios de house kids nos vemos el siguiente domingo